Hola a todos, soy Cristina, bienvenidos a Aula Recaramba. Ya veis que este es mi taller, tiene pinta de taller. Bueno, muchísimas gracias lo primero por estar aquí. Este es el primer vídeo de una serie de módulos que están ubicados en un espacio que se llama Aula Recaramba y que la intención de este espacio es enseñaros la profesión de pantallista. Está dividido en varios módulos, dependiendo del nivel que queráis aprender, hasta el módulo profesional, donde incluso nos metemos en conocimientos del diseño gráfico. He mezclado toda la experiencia mía en un cóctel explosivo. He mezclado lo tradicional con las nuevas tecnologías. Y salen unas cosas chulísimas, 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 ya verás. Además, no tengas ningún miedo, no es nada difícil. Mira, te dejo aquí unos cuantos comentarios para que veas que gente normal ha hecho el curso y ha cumplido sus necesidades.